El comportamiento y el esfuerzo En cuarto lugar Ya va Arturilo aquí y va a echar un aplauso para Aitor Mezca 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 A segunda Como de Granada, que abrazo En este lugar En este lugar Vamos juntos a este La verdad es que me ha impactado el resultado de eso aquí a la cuarta Pero bueno Hemos sido los innovadores con diferentes marcas Comenzamos Aitor Mezca Hemos sido los modelos Hemos sido los modelos Hemos sido los modelos Yo soy de la valdineta, yo soy de la valdineta, me representa, robo a la valdineta, es que es el filiado de Valdivia. Yo soy de la valdineta. En primer lugar, un fuerte aplauso para recibir al Team Team. ¡Dande mire! ¡Este chico era en pipilla! ¡Este chico era en pipilla! Una aclaración, una aclaración. Han sido en todo momento uno más en todos los juegos. Y han tenido que hacer. Incluso un diálogo. ¡Hasta la mano! 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 Pero la cuestión es, como el juego, ¿cómo nos queda? Pero es que el guillete es por dos, tío. Y tiene mi sonrisa. Y tiene mi sonrisa. Y tiene mi sonrisa. ¡Vamos! 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 ¡Porque tienen medalla! ¡Ojo! ¡Muنا! ¡Muina! ¡Que lo Purin! Muchas gracias a todos por el esfuerzo, ha sido un problema muy intenso y os lo veo en vuestra cara, espero que me haya gustado. Francamente me ha gustado, la verdad. Iba a decir una cosilla, que habéis dejado muchísimo tiempo, teníais que haberlo calculado para acabar más tarde. ¿Qué dice Partipián? Yo creía que eran más torpes, me van a dar 20 saltos a la pomba. Al principio había empezado un poco lento, después había seguido y la intensidad estaba bien, pero si acabáis, que es que había acabado como a la I-34, I-35 y quedan 15 minutos, tenéis que aprovecharlo hasta el final. Si es verdad que, por ejemplo, en el tema de los saltos a la pomba, ha estado un poco limitado porque ha faltado mucha gente. Se tiene que meter uno más, dos más, perdón, y tienen que saltar. La cuestión es que vosotros tenéis que pensar que cuando planificáis una cosa no sabes si ese día te van a llegar todos los alumnos, si están cansados, no están cansados. Entonces tú tienes que planificar para intentar ser flexible y decir, pues esto lo he calculado para que se haga en una vez. Pues sale que lo haces más rápido, pues tenéis que repetir otro, tenéis que hacer otra cosa, pero no podéis dejar el tiempo sin que hagan actividad física. Y habéis dejado un tercio, no metad un poco más y si vemos... No metad bien y cuatro, teníais que haber pensado en una progresión dentro del juego. ¿O repetir alguno de los juegos que habéis visto? Alguna fase del juego, pero no dejar quince minutos parados. ¿Me entendéis lo que digo? Es que no es una cuestión. Es que tenéis que ver lo que habéis pensado así. Porque no se sabe nunca cómo funcionan, si son más lentos. En general, suelen ser más rápidos los juegos de lo que pensáis que van a tardar. Eso es lo que es el juego en sí. Porque en la explicación ocurre al revés. Normalmente pensáis que vais a tardar un minuto y tardáis cinco. Ya está, no, si por lo demás estaba bien. Y estaba muy bien la parte que estaban haciendo cosas como la de saltar a la comba, los transportes y todo eso es muy intenso. Pero que habéis parado. Tenéis que haber seguido un rato más. Pero está bien. Guille, paso, por curiosidad, paso. Un mil y pico, creo que así. ¿Y Pablo? No, no, no. Yo he empezado, espérate. Yo he tenido dos mil y alas. Porque yo he empezado con 10.000. Yo he empezado con 10.500 kilómetros. Porque yo he acabado con 12.670 kilómetros. 1.500. Es sobre esfuerzo. Y corrí por todo equipo. No, 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 no. Gracias.